La sobreexplotación se refiere a la extracción y consumo de los recursos naturales que tenemos que cuidar hasta que nos sea posible. En el mundo hay muchos tipos de sobreexplotación, pero lo que más nos afecta son la tala excesiva de árboles, la sobreexplotación marina y la sobreexplotación del petróleo, aunque hay otras muchas que también nos afectan. ¿Cómo afecta la sobreexplotación? La sobreexplotación de los recursos marinos provoca un gran impacto negativo en ellos, ya que destruye los hábitats y las especies que lleven estos no pueden desarrollarse. En consecuencia de estos, acaban exigiendose muchas de estas especies. Esos son los recursos naturales que sobreexplotamos. En primer lugar están los potenciales, que son los que se encuentran en una región en concreto. Luego están los actuales, que son los que estamos sobreexplotando ahora mismo. Y por último están las reservas, que son los que vamos a sobreexplotar en un futuro. ¿Cómo podemos erradicar la sobreexplotación? Deberemos restaurar los ecosistemas deteriorados y sus servicios. Esperemos detener la pérdida de los hábitats prioritarios. Y por último, expandir de forma relevante la red global de áreas protegidas.